Es que eso no es verdad. No es verdad. El informe de un jurídico y el informe del gerente de Ascensas son dos informes tan importantes uno como otro para que el que tiene la competencia para resolver que es un servidor pueda adoptar una decisión. Pero esto no es una cuestión de decir a quién uno quiere más o a quién quiere menos, sino simplemente de respeto a la ley, respeto a los valores en los que creo y que en este país no se puede hacer nada contra nadie si no se demuestra.